hola reposteros bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una deliciosa receta de suspiros de merengue y espero que os guste y los ingredientes que vamos a necesitar son dos claras de huevo 200 gramos de azúcar glas colorantes al gusto en gel o en pasta esencia o extracto de vainilla una cucharadita de ralladura de limón y dos cucharaditas de vinagre ahora vamos a poner en un bol las claras y les vamos a añadir un poquito del azúcar glas batimos hasta que empiecen a espumar las claras y tomen un color más blanquecino seguidamente vamos a añadir el vinagre y seguimos batiendo continuamos añadiendo poco a poco el azúcar glas poco a poco veremos cómo va tomando consistencia nuestras claras una vez nuestras claras formen picos blandos paramos de batir un momento y añadimos la esencia de vainilla al gusto y la ralladura de limón y continuamos batiendo hasta que las claras formen picos duros y firmes ahora vamos a repartir la mezcla para teñirla con nuestros colorantes yo en mi caso voy a repartirla en tres recipientes empezamos teniendo una a una nuestras mezclas para ello lo mejor es utilizar colorantes en gel o en pasta que con muy poquita cantidad van a teñirnos toda la mezcla y no aportarán agua a la mezcla y no aportarán agua a la mezcla Una vez tengamos nuestras tres mezclas coloreadas con los colores que hayamos elegido, vamos a coger tres mangas pasteleras y le vamos a poner la boquilla que queramos. Yo en mi caso voy a utilizar la 1M de Wilton, la 2D de Wilton y la 2A de Wilton. Y vamos a rellenar una por una nuestras mangas pasteleras. Ahora, sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal, vamos a ir dibujando unos rosetones y unos puntitos con nuestra manga pastelera. Una vez tengamos todos nuestros merengues, los vamos a meter al horno previamente calentado a 120 grados y los tendremos unos 25 minutos. Una vez estén hechos, los vamos a dejar 30 minutos más dentro del horno apagado y con la puerta entreabierta. Y ya tenemos nuestros deliciosos merengues, pueden servirnos tanto para decorar una tarta como para rellenarla o incluso para comérselos así tal cual. Espero que os haya gustado la receta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.